Ingrid, ahora es momento de los famosos, ¡al instante! Seguimos con más información, señoras y señores. La licenciada Mara Julia Lafuente ha tomado una gran fuerza en TikTok que ella ya le hace un reto. Dice, ¿saben qué? Si quieren asoar mis audios, háganlos adelante y vamos a escuchar cómo hizo esa convocatoria. Bien. Confieso que cuando vi el domingo pasado, el de la gran actriz regiomontana, Erika Buenfil, me sorprendió por la forma en que esta primera actriz, tan conocida, ¿verdad?, por las telenovelas y programas que ha hecho, logró ironizar con el discurso de una servidora sobre la pandemia y animó a la producción de este noticiero a lanzar una dinámica para que usted, que nos sigue a Luis Carlos y a una servidora día a día, pues se pueda ganar un buen regalo que le alegre un poco la vida. Exactamente, van a regalar un montón de cosas para todos ustedes, pero vean, además, cómo puse el ejemplo Erika Buenfil. A ver. Váyase olvidando de los intercambios, del brindis, de bailar con los compañeros y compañeras del trabajo, de los tabalitos, de los cánticos, de pedir posada, de acostar al niño Dios, de las colaciones, de las piñatas, de todo. Olvídese de todo. Y si se va a enojar, hágalo. Hágalo, pero con usted mismo. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Pues así es, y este reto ya está lanzado, para que usted siga, obviamente, toda la dinámica que está diciendo, telediario, con María Julia La Fuente. ¡A participar! ¡Gracias, Arturito, por los famosos al instante!